A medida que nos acercamos a fin de año, queremos transmitirle nuestros más sinceros deseos de felicidad y prosperidad. Este año ha sido un tremendo desafío. Agradecemos a cada uno de ustedes por el esfuerzo y la dedicación que ponen a diario. Blumar es una gran familia. Desde Caldera hasta Magallanes, juntos hemos superado los obstáculos del camino. Felices fiestas Pesquera Bahia, Caldera y Blumar. Que este año que inicia venga cargado de esperanzas y grandes bendiciones. Un abrazo. De este periodo de fiestas, esté lleno de amor, alegría y momentos especiales con sus seres queridos. Esperemos que el próximo año esté lleno de éxitos compartidos y nuevos logros. Estimados compañeros, quiero desearles que este año 2024 venga cargado de alegrías, risas y muchos momentos inolvidables para nosotros como Blumar. Y en especial para todos ustedes y sus familiares. Un gran abrazo. Que la determinación y la unidad sigan guiándonos en nuestro camino hacia un futuro prometedor. Felices fiestas, Blumar. Y que cada logro nos inspire para un nuevo año lleno de posibilidades. Valoramos con mucho cariño su compromiso y anhelamos que el próximo año esté lleno de posibilidades para ustedes. Agradecemos cada día del año que se va y les deseamos una grata celebración junto a sus seres queridos. Les deseamos una próspera Navidad y un año nuevo lleno de desafíos y oportunidades. Que la unidad en Blumar sea nuestro mayor tesoro en el próximo año. Sigamos nutriendo personas y honrando al océano en cada paso de nuestro camino. Juntos enfrentaremos lo que venga y seguiremos avanzando hacia un futuro aún más prometedor. A través de este medio le envío a todos los integrantes de este gran equipo de personas que formamos Blumar que este año 2024, pronto a comenzar, sigamos creciendo juntos y celebrando cada logro. Un abrazo cariñoso para cada uno de ustedes. En nombre de Blumar, quiero mandarles los mejores deseos en estas fiestas y que lo pasen muy bien junto a su familia en esta Navidad y los mejores deseos para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.